hola buenos días cómo se encuentran este día esperando en dios que todos estén bien de salud que me los guarde cada momento y en cada lugar este pues aquí como siempre saludándolos acá a cada uno de ustedes que ven estos vídeos verdad y gracias por ver mi vídeo bueno yo ahora quiero hacerles una receta que son unas torrejas y les quiero decir cuáles son los ingredientes verdad pues ahorita vamos a empezar con la torta de pan esta se llama torta de pan o torta de yema esto es una torta que se compra en las panaderías o los marques verdad este lleva la torta lleva dulce de panela en otras partes lo llaman piloncillo nosotros le decimos panela o dulce de alhaja dulce de atado y también lleva huevos para esta torta pues van a ser como bueno cinco huevos también lleva la canela que la canela es la con la que se le va a poner al dulce para hacer la miel verdad entonces poco a poco le voy a ir diciendo aquí que es que son los procedimientos verdad pues como les dije al principio esta torta lo que yo voy a hacer es que la voy a rodajar me van a salir como unas tal vez unas ocho o diez verdad de esta torta ya cuando la torta está pues ya cortada ya se cubre con la espuma del huevo porque el huevo se tiene que batir y se bate con un tenedor si se le hace con tenedor bueno y si no pues tiene que tener una batidora eléctrica verdad yo la hago con batidora porque no me sale con tenedor pero poco a poco como les vuelvo a repetir aquí van a ir a viendo el procedimiento este estos son los ingredientes no lleva muchos y es fácil de preparar estas torres estas torrejas se hacen para en esta época de semana de la cuaresma semana santa o también se puede hacer como para diciembre o para cuando uno noviembre diciembre o para cuando quiera uno comérsela verdad porque estas uno se las puede comer con un café con una leche con con atol con este chilate porque como esto es dulce entonces hasta signo más también verdad es como es un postre bueno entonces este ya ahorita pues vamos a a seguir verdad este en el procedimiento aquí como pueden ver este tengo aquí ya en la cacerola el dulce porque esto es para la miel primeramente voy a hacer una taza de agua para que vaya despidiendo el dulce y de una vez le voy a poner la canela eso es para que vaya ya agarrando los sabores verdad entonces aquí ya este dulce ya va a empezar a herver y este aquí también tengo ya el pan cortado bueno como les iba diciendo este aquí ya está el pan cortado en rodaja les dije que iban a salir como de ocho a diez pedazos y salieron diez y ya el dulce como pueden ver ya está ya está como se llama este hirviendo ya se está deshaciendo aquí el dulce esto se deja hasta que el dulce se deshaga bien bien desechito y ya cuando ya está pues ya se le apaga el fuego verdad porque yo hago primero la miel y después voy a envolver este el pan o las torrejas verdad las voy a envolver en en huevo en la espuma de huevo y la voy a poner a freír eso va a ser este procedimiento paso a paso porque así es todo verdad no no es todo de un solo es paso a paso este aquí en esta miel también lo que se me lo que se me olvidó decirles es que ustedes le pueden poner a esta miel este si tienen pasas de esas pasitas secas también le pueden poner pasitas secas a la miel este quedan bien buenas con pasas pero la torta de pan ya trae este ya trae como se dice pasas entonces aquí estamos paso a paso y continuamos a continuación a continuación aquí con lo de las con lo de las torrejas pues como pueden ver ya el huevo ya está batido y yo ahorita le voy a poner el a envolver las las torrejas yo ya tengo aquí el el aceite en el fuego y usted lo que puede hacer es para que no se llenen tanto de de huevo le puede ir untando con con una cuchara entonces yo ya puse aquí la primera y voy a hacer la segunda salieron bastante grandecitas porque la torta de pan estaba grande entonces como pueden ver yo lo que le lo que hago es así verdad porque si yo la sumerjo al al huevo queda muy llena de se empapa mucho de huevo y el huevo absorbe mucho mucho aceite entonces ahorita lo que yo voy a hacer es ver si la primera ya 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 es de darle vuelta este ya aquí tengo la la miel tengo la miel acá eh la tengo con fuego ahí fuego suave porque cuando ya estén todas las las torrejas ya las voy a sumergir ahí miren esta torreja ya está de darle vuelta miren como pueden ver así van a quedar miren esto es rápido no lleva mucho mucho trabajo también voy a hacer otro video este ahora mismo hoy pues hoy este mismo día les quiero hacer otro video de de tortas de camarón molido y también voy a hacer una de de pescado de pescadito seco pero eso va a ser en el en el otro video apenas estoy haciendo aquí las las torrejas verdad entonces ahí vamos a ir este paso a paso a continuación aquí pues como pueden ver ya estas torrejas ya están este cubiertas con la espuma de huevo y ahora las voy a ir poniendo aquí en la cacerola donde está ya la miel pues este como les dije esto no lleva mucho trabajo es rápido a veces el trabajo que lleva es pues cuando salen bastantes trastes y hay que lavarlo verdad pero no este siempre todo es así ahorita pues aquí yo las voy a poner todas en en la miel y la voy a tapar y le voy a bajar el fuego a fuego lento y la voy a tapar y como les iba diciendo entonces ya que estén hirviendo y haya subido ya la la miel para arriba entonces vengo yo y y la voy a con una cuchara yo le voy a a como se llama a llenar de de miel así se le van se le va poniendo la miel encima para que vaya agarrando para que vayan agarrando sabor también las de encima verdad y si no pues ya cuando están un poco frías lo que se hace de que se sacan en un traste y se pueden sacar en un paire y ya después se le pone toda la la miel encima para que para que todas queden parejo aquí pues este yo les estoy poniendo acá para que para que despacio vayan agarrando el sabor de miel y esto y esto es todo de para hacer unas torrejas no es mucho pues si se pone uno con tiempo pues todo sale bien verdad ya cuando están con la miel se aguada un poquito más entonces hay que tener cuidado que no se rompan también porque se si uno no tiene cuidado se rompen pero para servirlas pues en el plato se sirven así enterita verdad entonces yo pienso que esto es todo por hoy de esta receta de estas torrejas espero les haya gustado este video suscríbanse a mi canal ceci de todo un poco hagan sus comentarios verdad y denme un like y ahí les voy a hacer otro video que les dije ya ratito les dije que voy a hacer un video de torta de camarón polvo de camarón y una de pescado pero ese va a ser otro video bueno hasta la próxima dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes adiós adiós